Ay, 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 esta vida, es un porro y se te olvida Fumando polen bueno, sin comer todo el día pero me suda los huevos Así soy yo un pasota, yo le puse al moco el mote de potas Y a ti también te puse uno hijo de puta No me toques las pelotas, mi nombre empieza por Jota Mi flow es pegajoso como un cogollo, una bellota De mi vida el puto brota, no como esos cotillas, siempre atento a lo que hago En vuestros muertos me cago, me saco un tema y los amargo El puto blade compadre, inframundo family partiendo de la madre A mi no me raye, no me paranoie, si no quiere que me folle Tu chímpano, frío como un témpano, no me levanto temprano Me acuesto cuando sale el sol, no vaya a ser que me convierta en piedra Como un troll, la no ser nuestra, cargo la voladora, te secuestran Rostro deformado, si soplamos formamos un tornao Madre y Málaga, payaso, hardcore en las venas Yo no pedí nada de esto, protesto, apesto, no acepto la norma establecida Cada día más atento, si a la buena guida, que yo mismo intercepto Así que corre en estampida, habla de tanto puesto y no tienen cabida Los putos cabestros, solo demuestro el puto teorema La vida que más venena, lo único que queda es gangrena Morirte de asco, si en chulipena o en damasco No me vengas a comer el fraco, como a Donnie Braco En foto y sin casco, haciendo el caballito Detalle no mito, lo escrito, prescrito Puto sistema debilito, al inframundo se hace de moro un territorio estópico Donde no hay paredes, solo la laguna estiquia Vida litigia, que te prestigia la vida ficticia Breite ativicia en las comicias Esta puta franquicia, así que te desquicia Toma la puta de morticia Adams